La máxima autoridad de la Iglesia en Cajamarca, Monseñor José Carmelo Martínez Lázaro, se pronunció sobre las próximas elecciones municipales y regionales. Pues en principio, que caigamos en la cuenta de que es una obligación que tenemos en un sistema democrático en el cual estamos instalados. Y que antes de ejercer nuestro derecho a votar o a elegir a la autoridad que creemos más conveniente, pues eso, que analicemos por quién vamos a votar, no solamente a nivel personal, que es bien importante, que conozcamos su trayectoria personal, familiar, incluso económica y social y política, y a la vez también qué ideología está detrás. Mostró su desacuerdo por quienes llevan dádivas y regalos para conseguir un voto. Dejarse llevar por dádivas o por regalos o por cosas pasajeras que no sé, que es bien lamentable que a veces muchas personas se dejen llevar por eso. Invocó a la población a ser más inteligente y votar este 5 de octubre para que no haya más conflictos sociales en la región. Está muy claro, ¿no? La inteligencia y la sabiduría y la buena voluntad y la búsqueda del bien común, no del bien individual o personal, pues ha de ser uno de nuestros planteamientos básicos a la hora de elegir a una autoridad, bien sea municipal, local o regional o nacional, que pronto también las elecciones generales vendrán el próximo año o el siguiente. Sí, hay que ser inteligente y no dejarse llevar por la emoción o por manipulaciones que con frecuencia pueden hacerse.